...y ventas, todo con la seguridad de una profesional a tu servicio. Escribanía Conte, de la notaria Julieta Conte. Atención de lunes a viernes de 8 a 15, en Hipólito Virigoso en 771. Turnos y consultas al 2920-503-258. Escribanía Conte, en el lugar de siempre. Date el gusto, todos los días, con Carnicería La Juana. Carnes de ternera, cerdo, pollo, chacinados y una gran binoteca. Para disfrutar de tus comidas, con promociones permanentes y la calidad que buscas, siempre. Carnicería La Juana, te espera en Moreno 455, San Antonio. Todos los días de 9 a 13.30 y de 18 a 22, siempre. Con la mejor atención que nos caracteriza. Seguinos en Facebook e Instagram como Carnicería La Juana. UNTER San Antonio, una seccional de puertas abiertas. Logramos realizar convenios con comercios locales. De la mano de UNTER Central, logramos capacitaciones para nuestros afiliados. UNTER Seccional San Antonio. Teléfono 029-34-422-362. Dirección Islas Malvinas, 1672. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 30 a 12.30 y de 17 a 19 horas. Óptica Antunes, lo último en armazones recetados, anteojos de sol y de contacto. Incorporamos nuevas marcas. Bolivia, 47 Street, Guillermina Valdés. Variedad y calidad para el cuidado de tus ojos. En Belgrano y Pellegrini, San Antonio Oeste. Óptica Antunes, o nada que ver. Edificadora Las Grutas S.A.S. Movimiento de suelos, obras de infraestructura, redes de agua y cloacas. Servicios de zanjadora y hoyadora. Excavaciones. Nos encontramos en Fitalancao 1070, Las Grutas. Comunicate con nosotros al 2920-622-532. Nos identifica la responsabilidad y los años de experiencia. Edificadora Las Grutas S.A.S. En toda la provincia, con conducta proactiva, cuando todo el mundo está en silencio, una voz se vuelve poderosa. Filial Río Negro de la Red Argentina de Suicidología. Estamos porque queremos estar. Este es un mensaje del Consejo Deliberante de San Antonio Oeste y de la Red Argentina de Suicidología. Patagonia Norte, terminal de servicios portuarios. Más de 20 años prestando los mejores servicios portuarios, posicionando al puerto San Antonio Oeste, entre los más destacados del país. Patagonia Norte, opera las 24 horas, los 365 días del año. Estamos del lado de tu lado, siempre. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Patagonia. Tu sindicato. Trabajamos por el bienestar de nuestros asociados y sus familias. Defendemos tus derechos. Te brindamos asistencia y promovemos mejores condiciones laborales. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Patagonia. Tu sindicato. Secretario General Ariel Castillo. Te esperamos en Pablo Torelo 580. San Antonio Oeste. Teléfono 2920-528-057. Grané a Fiore y sumergite en la frescura y cremosidad de nuestros helados premium, desde los clásicos de siempre hasta las más exquisitas creaciones. Helados, smoothies, milkshakes, paletas, tortas heladas y postres hacen de cada ocasión un viaje de sabores y texturas únicos. Cada día es una oportunidad especial para disfrutar tu momento. No te lo pierdas. Belgrano 1020. San Antonio Oeste. Segunda bajada peatonal Vietma. O en Jacobasi 590. Local 9. Las Grutas. Fiore. Helados premium. Agua ría cristal, ría cristal, agua nuestra pura y natural. Agua ría cristal, ría cristal, acompaña tu día. La mesa en familia, en la oficina con vos. Agua ría cristal, ría cristal junto a vos. Agua ría cristal, agua pura, agua nuestra. Te esperamos en calle Hipólito y Nigochen 749. O hace tu pedido a nuestro WhatsApp 2934-410552. El envío es un cargo. En los tiempos más difíciles, tenés quien te defiende. Sopsao, tu sindicato. Siempre junto al trabajador y su familia. Defendemos tus derechos, promovemos mejores condiciones laborales y te brindamos asistencia. Sopsao, tu sindicato fuerte y comprometido. Osvaldo Mendoza, secretario general. Ramos Mexía, 983 San Antonio Oeste. Teléfono 2934-468-112. NIN, artículos de limpieza. Está lo que buscas. La mayor variedad de productos de las primeras marcas a precios únicos. Un completo surtido de artículos de limpieza y desinfección para tu hogar y empresa. En nuestro local también podés encontrar bazar, papelería y todo en plástico para tu hogar. Envíos a domicilio. NIN, artículos de limpieza. En San Martín y 9 de julio, San Antonio. Celular 2920-513181. NIN, artículos de limpieza y desinfección para tu hogar y desinfección para tu hogar y desinfección para tu hogar. NIN, artículos de limpieza y desinfección para tu hogar y desinfección para tu hogar. Y a Puerto del Este. También viajes de larga distancia desde Bariloche a Vietma. Pasando por toda nuestra línea sur para tus envíos. Contamos con un sistema de distribución y logística. Las Grutas PAC. Transporte Las Grutas. Sociedad Anónima. En Automóvil Club 2915, San Antonio Oeste. Teléfono 0810-333-5697. Transformamos la educación para quienes buscan transformarlo todo. Online Plus, la nueva modalidad de cursado online con clases en vivo para que vivas aprendiendo. Profundiza contenidos e interactúa con tus profes todas las semanas. Elegí entre las siguientes licenciaturas. Negocios digitales, operaciones y logística, administración, marketing, periodismo y nuevos medios, recursos humanos, comunicación institucional, relaciones públicas y publicidad. Las inscripciones ya están abiertas. Inicia en marzo. Universidad Blas Pascal. La universidad de tu lado. Todos los días con Carnicería La Juana. Carnes de ternera, cerdo, pollo, chacinados y una gran binoteca. Para disfrutar de tus comidas. Con promociones permanentes y la calidad que buscas siempre. Carnicería La Juana. Te espera en Moreno 455 San Antonio. Todos los días de 9 a 13.30 y de 18 a 22. Siempre. Con la mejor atención que nos caracteriza. Seguinos en Facebook e Instagram como Carnicería La Juana. UNTER San Antonio. Una seccional de puertas abiertas. Logramos realizar convenios con comercios locales. De la mano de UNTER Central, logramos capacitaciones para nuestros afiliados. UNTER seccional San Antonio. Teléfono 029-34-422-362. Dirección Islas Malvinas 1672. Horario de atención. Lunes a viernes de 9 a 30 a 12.30 y de 17 a 19 horas. Óptica Antunes. Lo último en armazones recetados. Anteojos de sol y de contacto. Incorporamos nuevas marcas. Bolivia 47 Street. Guillermina Valdés. Variedad y calidad para el cuidado de tus ojos. En Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Óptica Antunes. O nada que ver. Edificadora Las Grutas S.A.S. Movimiento de suelos. Obras de infraestructura. Redes de agua y cloacas. Servicios de zanjadora y hoyadora. Excavaciones. Nos encontramos en Fitalancao 1070. Las Grutas. Comunicate con nosotros al 2920-622-532. Nos identifica la responsabilidad y los años de experiencia. Edificadora Las Grutas S.A.S. En toda la provincia, con conducta proactiva, cuando todo el mundo está en silencio, una voz se vuelve poderosa. Filial Río Negro de la Red Argentina de Suicidología. Estamos porque queremos estar. Agenda abierta. Toda la información local y provincial. Temperatura a 30 grados en este lugar de la costa del Golfo San Matías. Y la temperatura. Teníamos una máxima de 31 grados hoy en este lugar de la costa del Golfo San Matías. Y va para toda la República Argentina. Esta hermosa temperatura. Cosa que en otros lugares no sucede porque las tormentas le han jugado una mala pasada. Hoy por la tarde, Buenos Aires, podríamos ver. Terrible la tormenta que azotó ese lugar. Y varios lugares de la República Argentina. Les comento que para mañana miércoles tendremos una temperatura de 22 grados, viento. Y estamos en la alerta amarilla. El que lo tengo por acá, que me ha llegado hoy. A ver, lo vamos a buscar. Y ya tengo en el piso, están los centros de jubilados. Vamos a hablar de todo. También está Verónica Reynoso, descubriendo talentos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, a ver si lo tengo por acá. Costa de San Antonio y alrededores. Pronóstico oficial de alertas y advertencias del día martes 19, que sería hoy. Vientos, dice. Pero bueno, muchos por así están pidiendo agua para este lugar porque está muy seco, ¿no? El área afectada por vientos del sector oeste con velocidad de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Bien. Esto por un lado. Por otro lado, hoy estuve frente al Hospital Alíbal Serra, situación complicadísima de Salud Pública de la Provincia de Río Negro. Estas son las imágenes porque hay un paro de 72 horas de la gente de Salud Pública de la Provincia de Río Negro. Días atrás estuvo la gente del gremio, no hay insumos, faltan muchas cosas en el hospital. Otro tema son los salarios. San Carlos de Bailoche. Allí tenemos una nota que ha llegado a la renuncia de varios médicos del hospital de Guillermo. Que ya la voy a leer, la tengo por acá, ya que la están presentando. Un saludo que dice más o menos así, la nota a la directora hospital latino de SATI, doctora Laura Gutmann. Fíjense lo que nos ha llegado también. De nuestra mayor consideración nos dirigimos a usted a los efectos de presentar la renuncia de las siguientes profesionales del servicio de clínica médica, especialidades clínicas ante la falta de respuesta a la recomposición salarial que se viene solicitando desde el 2020. Allí está Salud Pública en paro. Esto acaba de llegar. Hay varios profesionales que han firmado. Esto sucedió allí en la capital provincial y decía de San Carlos de Bailoche también. Roca, digamos que todos los hospitales están así. Terrible de lo que está sucediendo en la Salud Pública de Río Negro y el conflicto que tira entre rechazos y protestas. Trabajadores de la Salud de Río Negro rechazaron la oferta salarial del gobierno y se profundizan las protestas en toda la provincia. El Ejecutivo anunció un bono excepcional y convocó una mesa de diálogo. El conflicto entre los trabajadores de la Salud y el gobierno de Río Negro se intensificó con el rechazo de las propuestas salariales presentadas por la administración del gobernador Alberto Galetinec. Desde el sindicato ASPUR realizan medidas de fuerza en todos los hospitales de la provincia de Río Negro. Esto ya lo están levantando varios medios de comunicación, Río Negro, varias emisoras, porque he charlado con algunos amigos que tengo en algunas radios de la provincia y también lo mismo. Roca. Hay protesta en 17 hospitales de Río Negro y crecen los reclamos. Roca es también lo mismo. En varios lugares han cerrado las puertas, únicamente atienden emergencias. También pasó en la capital nacional de la Manzana General Roca. Y la sentada va a ser de 72 horas en los hospitales provinciales. Es algo que, esto no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Yo tengo muchos familiares y siempre lo digo, en Salud Pública, mi vieja también fue de Salud Pública, hoy fallecida, así quedó, ¿no? Pero siempre hubieron necesidades. Y hoy como que ya desbordó el vaso de esta situación. Algunos estarán de acuerdo con lo que digo, otros no. Pero bueno, uno lo está viendo muy de cerca. Me comentan amigos que han llegado algunos insumos al hospital, otros dicen que no hay nada. Y así está la situación. Hoy comenzó este paro de brazos caídos de la gente de Salud Pública por 72 horas. Y ya está el legislador Luis Novale, de Juntos Somos Río Negro, Circuito, por supuesto, a quien estoy saludando, Luisito. Bienvenido. Bueno, buenas noches Rubén, buenas noches para todos los oyentes. Escuchabas todo esto, ¿no, Luis? Sí, sí. La verdad que, obviamente, es una situación complicada para cualquier comunidad. Todos los que vivimos dentro de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, o de cualquier comisión de fomento, usamos en algún momento el hospital. Entonces, obviamente que esto también se trata de una negociación salarial en donde el Poder Ejecutivo ofrece muchas veces lo que puede pagar. Y estas son las condiciones también y la posibilidad que nos ha dado cuando los trabajadores son representados a través de los sindicatos, se entra en una negociación. Obviamente que desde un lugar se ofrece, como te decía, Rubén, con lo que se tiene, con los fondos que se cuenta, y sin comprometer muchas veces la finanza, porque después cualquiera me parece que ofrecería y estaría de acuerdo en que tienen que, todos los trabajadores deben ganar o sacar en las paritarias el mayor porcentaje. Ahora es una cuestión también de negociación. A nadie le gusta la situación, nadie está cómodo con una situación donde los trabajadores de la salud se estén manifestando, cuando me parece que todos también tienen la predisposición de estar prestando sus servicios profesionales dentro del hospital. Entonces, esperemos por el bien de los rionegrinos, de las rionegrinas, que se llegue un entendimiento, que se llegue... Cuando hablamos de falta de insumos, Lucito, es terrible eso. Sí, obviamente. También hay que... Uno lo va rescatando de los distintos CAPS, como le llaman ellos. Yo le digo puestos periféricos, ¿no? Y estuvo la gente del Gremio Apur acá también, que son muchas las necesidades y gente de otros hospitales también que no tienen los elementos, no tienen el medicamento necesario. Para la gente la diabetes tampoco. Sí. Es complicada. Nosotros cuando estuvimos a principio de febrero en Viedma, hablando con el Secretario de Salud, en ese momento lo que se estaba haciendo es para los enfermos crónicos asegurarles que tengan su medicación en el hospital, pero después surgen cuestiones que tienen que ver con la actualidad que hoy vive la Argentina. Es decir, licitaciones que quedan desiertas porque los proveedores o las droguerías no licitan, porque algunos especulan con el precio del dólar. Una inflación que al día de hoy llevamos prácticamente 75% de inflación en 100 días. Entonces, a la hora también de que el sistema de salud salga a hacer esas compras... Pero esto no viene de ahora, Lucito. No, 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 esto viene obviamente, trae un arrastre y ahora... ¿Cómo que rebasó el bajo? Ahora se ha... Mucho más complejo el tema y mucho tiene que ver la situación actual que está viviendo el país. Y otra cosa más, es decir, la provincia de Río Negro que antes destinaba para sus servicios públicos cierta cantidad de dinero, hoy está recibiendo el 30% menos la provincia de Río Negro de ese dinero para poder destinar a muchísimas cuestiones e incluso haciéndose cargo, por ejemplo, hasta del subsidio del transporte, en donde hace un mes o dos duplicó lo que se le otorgaba a las empresas que hacen transporte urbano para que puedan hacer este servicio que lo usan muchísimos rionegrinos y rionegrinas. Entonces, la situación obviamente que es complicada y uno como rionegrino, pero fundamentalmente como un dirigente de la política y representante de mis vecinos, uno quiere que los médicos, que los enfermeros, que el personal de mantenimiento esté trabajando dentro del hospital y que cuando se hagan paritarias se llegue a los consensos necesarios porque me parece que es también la mejor manera de funcionar. Esperemos que por el bien de los trabajadores y por el bien de los ciudadanos y ciudadanas se resuelva pronto. Que se resuelva y que se llegue a un acuerdo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Porque si nos pasa algo, toquemos madera, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde vamos primero al hospital? No, no, por eso digo, todos usamos el hospital más, cuando estamos más alejados de los centros de mayor complejidad, todos vamos al hospital. Entonces, obviamente que por el bien, ya te digo, tanto de los profesionales, del personal de mantenimiento y de los ciudadanos, fundamentalmente, que se pueda resolver pronto. Están volando los mensajes con respecto a la salud pública. Dice, como dijo usted, señor Rubén Pino, esto no es de ahora, viene de hace muchos años. Le pedimos al señor Noales, que dicen a vos, que hagas algo por la salud pública, porque siempre hablaste muy bien. Sí. Y hablaste muy bien, acá dicen, de en la época del COVID, que eran aplaudidos. Sí. Mirá cómo nos escucha la gente. Es verdad. Entonces, te están pidiendo que hagas algo. Cosa que otros dirigentes políticos no hacen nada. Me parece que estos son momentos para poner la cara y es muy fácil ahora sacarle la cola a la jeringa. Yo siempre digo, para un asunto estamos todos, ¿no? Correcto. Pero cuando las va a pasar, así es que está en el problema. Hay que poner la cara y tratar de buscar las soluciones. La verdad que hoy los que se enojan o el que se ofende por alguna cuestión, me parece que pierden esta cuestión. Y me parece que hoy lo que mejor podemos hacer es hablar, consensuar. Y obviamente, ¿qué digo? Que todo el personal de salud esté dentro del hospital, trabajando, prestando su servicio. Y nosotros con la seguridad de que los tenemos a ellos ahí adentro. Bueno, sé que estabas en la legislatura y hablaste del aporte patagónico, de todo lo que da la Patagonia. Sí, la verdad que se trató un tema más que importante que tiene que ver con cobrarle a las empresas que hoy manejan el tema de las represas, de las hidroeléctricas. Es algo que se firmó hace 30 años atrás y que tuvo su vencimiento a finales del año pasado y que se prorrogó. Y que la Patagonia, pero fundamentalmente en este punto, Río Negro y Neuquén, aportan el 27% de lo que es la energía creada por hidroeléctricas a la Nación, que generalmente se va a Lamba y que generalmente pagan más barato que lo que paga un rionegrino. Bueno, por todas esas cuestiones, el gobierno de Río Negro hace 30 años recibe cero pesos. No participa absolutamente en nada y bien lo dice el preámbulo de nuestra constitución provincial, lo dice el artículo 71 de la constitución provincial y lo dice el artículo 121 de la constitución nacional. Los recursos que están en el suelo y que están en el aire son de las provincias. Entonces, la verdad que una buena aceptación dentro de la legislatura de este proyecto de ley en donde se le va a cobrar por el uso del agua, como lo paga el chacarero, que cuando tiene que hacer el riego de su producción, va al consorcio de riego y todos los meses tiene que pagar por el agua que usa, como lo usan las empresas petroleras que pagan el uso del agua. Bueno, en este caso una cosa, las empresas hidroeléctricas no pagaban por el uso de nuestro agua. Hoy se le ha puesto hasta un porcentaje por ese cobro, hasta el 5% de lo que generan. Y además de ese 5%, un aporte que hizo el legislador Belloso en la legislatura, ese 20% va a ser coparticipado a cada uno de los municipios y esa plata no va a poder ser usada para rentas generales, para pagar sueldo o para pagar proveedores. Y va allá donde tenga que ir. Esa va a ir para un destino específico, una cuenta específica, que solamente se van a poder hacer obras de agua o obras que tengan que ver con desagües locales. Firmaron un convenio hace poquito, en el municipio, con aguas. Sí, la verdad que por una invitación del presidente de ARSA, el doctor Javier Liud, junto al intendente de San Antonio Adrián Casadei, cual yo fui invitado, se firmó lo que tiene que ver con Barrio Esperanza, para que la gente ya se empiece a registrar, para que se pueda empezar a conectar a la red de agua. Así que la verdad que es un paso más que importante para la gente del Barrio Esperanza. Así que esperemos que pronto cada uno de los ciudadanos que viven en este barrio puedan acceder a este recurso tan vital que nos hace tanta falta en esta zona. No te imaginás cómo vuelan los mensajes, ¿eh? Luis Noal, usted siempre atajando los penales. ¿Y los demás qué hacen? Siempre su cara está visible. Espero que nadie se olvide de nada, porque llegado al momento se equivocan bastante en la usna. Así estamos, viva la libertad, carajos. Bueno, es terrible, ¿eh? La red de agua y la luz para la Villa Hípica están pidiendo... Mientras esas 30 estuvieron los peronistas y nunca lo reclamaron, no sé qué es. No sé qué, quisieron ponerla acá. Pedirle al señor Noal que hable con el gobernador para que reciba a nuestros representantes de salud pública. No, lo vamos a hacer. Bueno, eso es lo que te estaban pidiendo. Sí, sí, lo vamos a hacer. Sí, que varios mensajes fueron para eso también. Luis siempre con la camiseta sanantoniense, poniendo la cara. Y el resto, ¿qué hace? Grande Foki, un gran abrazo. Y acá otro, para que hables con el gobernador y que pueda recibir a Opur. Porque lo que están viviendo los hospitales no es de ahora, dice. Que pongan la cara, dice. Bueno, no sé si voy a llegar a todos los mensajes. Terrible, ¿eh? Hay muchos mensajes, ¿eh? Hay muchos mensajes. Bueno, siguen siendo de salud pública, de cómo está la provincia. Bueno. Sí, la situación es compleja hoy a nivel nacional. ¿Qué opinión tenés con la economía y cómo están siendo las cosas, digamos? No, la economía de estos primeros... Como hombre de la política, ¿no? Los primeros 100 días, como lo ha vivido prácticamente, y acaba de salir una encuesta hoy, donde el 70% de los argentinos dicen que su economía empeoró en estos 100 días. Entonces, la verdad que cuando uno va a comprar un litro de yogur y vale 2.500 pesos... No, una locura. Lo que pasa es que todo se fue por las nubes y los sueldos quedaron estancados. Y los sueldos quedaron estancados. Con una inflación del 75%, con una devaluación que fue a tró del 118%, me parece que no hay bolsillo que aguante. No, no. Entonces, uno cuando... Y por eso también me parece que fue elegido en el balotaje, cuando escuchaba que vamos a ajustar, que la casta, que son todo esto, que son todo el otro, y a los únicos que ajustó fue a los jubilados y a la clase media. Y hoy por hoy, a un montón de cuestiones que se empiezan a ver. Antes la veíamos en televisión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy la empezamos a ver en nuestro pueblo. Padres y familias que no pueden mandar a los hijos porque no les pudieron comprar una mochila, porque una mochila vale 100.000 pesos. Que no les pudieron comprar un cuaderno porque un cuaderno vale 10.000 pesos. Porque no les pueden comprar un par de zapatillas. Entonces, esas cosas están pasando acá cerquita nomás. A cuadras de donde vivimos nosotros, seguramente hay una familia que la está peleando porque no puede mandar sus hijos al colegio. Entonces, la verdad que... Te veo que te pone mal. Sí, sí. Ahí hay que estar. Ahí hay que estar. Entonces, fue todo lindo, los discursos del odio de los políticos. Eso hasta parece parte de un show, pero hay que solucionar estos problemas. Hay que solucionar estos problemas urgentes porque hay gente que no puede pagar ya ni el gas. Bueno, en abril viene otro aumento. Entonces, me parece que son situaciones complicadas, muy sensibles. Y la política no es oferta y demanda. La política no es oferta y demanda. Hay que estar acá, ayudando a los que no pueden, a los que más sufren, a los que no tienen laburo y permitirles que todos podamos acceder a la educación pública. Y hoy veo que es muy complicado. Te preguntan, quisiera saber, preguntarle al señor Noval, ¿sabe algo que va a pasar con los porteros que cesaron el 29 de febrero? Gracias. La verdad que se estaba haciendo una revisión desde parte de cada uno de los ministerios, de cada uno de los contratos que tenían en este caso y que desgraciadamente muchos trabajadores no habían podido acceder a planta permanente y estaban bajo la modalidad de contratados. Se están evaluando mes a mes. La verdad que creo que en todas las partes hoy por hoy del Estado es complicado mantener la estructura que tienen porque lo que entraba hace 4 meses atrás no es lo mismo. Y con una inflación en 100 días del 75% casi. Entonces la verdad que se cuesta y se complica absolutamente todo. Por eso cuando uno ve los ajustes que han hecho muchísimos municipios, muchísimas provincias, desgraciadamente ha sido por la planta de personal. Bueno, acá lo mismo. Están diciendo, casi todos por salud pública te están pidiendo. Que te acerques al hospital también otros mensajes. Sí, seguro. Bien. Bueno, ¿algo más Luis? No, la verdad que también se trató este jueves 14 de marzo algo que tiene que ver con un tratado que han firmado todos los gobernadores patagónicos y me parece que esto es lo que tenemos que entender. Se firmaron entre 6 gobernadores de la Patagonia, de los cuales 5 son de diferentes partidos. Pero se juntaron 6 gobernadores para defender los intereses de la Patagonia. Una Patagonia que aporta el 90% de la energía, la aportamos de acá de la Patagonia. El 27%, te decía, de la energía eléctrica, la aportamos de la Patagonia. La mayor parte de la pesca lo aportamos de la Patagonia. Entonces, miércoles si no tenemos motivos para zapatear, pero fundamentalmente me pone contento que dirigentes de diferentes partidos políticos se junten para defender a los patagónicos y los recursos de los patagónicos. Está llegando un mensaje, dice, de lo que aprobaron en la legislatura con respecto a la policía. Sí, la verdad que se le da la posibilidad de que se cobre la zona que se elija. Hoy está muy judicializado el tema y como dijo un legislador, antes yo iba a la heladería y tenía helado de frutilla. Hoy tenés la posibilidad de elegir esto que te da el gobierno provincial. Tenés una posibilidad, no es obligación. Es decir, aquellos que van a cobrar la zona tienen el camino de judicializarlo, donde van a necesitar el patrocinio de un abogado y en donde seguramente al final del camino esto generó costos tanto para la provincia, para el sistema público, como para el propio damnificado, que es obviamente el patrocinio del abogado, los honorarios del abogado. Y tenés otra parte que es la que te ofrece este proyecto de ley, de acercarte a regularizar la situación y obviamente que esto se haga efectivo mucho más rápido. Que hablen también de la plata que se llevaron del plan Castelo y no la devolvieron. No, la del plan Castelo queda solamente una obra por terminar. Y hace una semana atrás se pagó la primer cuota de capital con intereses del plan Castelo. Y la verdad que muchas veces cuando uno habla del plan Castelo, y nosotros es muy fácil decirlo, pero tenemos del solito a las grutas, la ruta 2, que antes tenía que andar esquivando los pozos. Si tenía ventadura postiza venía antes, la dejaba en la ruta 2. También, obviamente, que se hizo una obra sumamente importante, porque nosotros acá estamos en una situación de la cual no están nuestros vecinos de la línea sur. Se hizo el gasoducto de la línea sur, que es la obra más importante del plan Castelo. Y vos decís, y es para 17.000 personas. Pero bueno, son rionegrinos que hacen patria, que son los que sufren verdaderamente el frío también en la línea sur. Entonces, que siempre estaban acostumbrados o a la garrafa, o al plan calor, o a la leña. Hoy por hoy, también tienen la posibilidad, igual que nosotros, de ir a apretar una perillita y que puedas prender... Pero también falta el puente de Nahuel, Luisito, que hace muchos años que está, hubieron varios accidentes y todavía no se hace nada. Nosotros hemos hecho un reclamo... La ruta 23, ¿qué pasó en los récord Guinness? Pasó en los récord Guinness, y eso es una obra que le corresponde a Vialidad Nacional, el cual le hemos hecho reclamo en el gobierno anterior y en este. Así que, bueno, esperamos que esa cuestión que ha pasado en ese puente, que la verdad que cuando uno googlea un poco, vas a ver la cantidad de accidentes, que por ahí nos enteramos por lo mediático, pero hay muchos que incluso no se enteran, porque cuando vos venías andando por la ruta 23, te encontras directamente el pozo. O te chocás el montículo de tierra que está en el medio de la ruta. Obviamente que por el bien también de todos los vecinos que usan esta parte de la ruta, y obviamente por todos los que transitan por nuestra ruta, que esto se haga de una buena vez por todas. Se deben 4.500 millones de pesos y la plata de la terminal de la Avenida Río Negro y 40 millones. Entonces, ah, ya están ganando mucha plata por acá. Eso fue una licitación que creo que, no me acuerdo la última vez que se hizo, estaba en ese momento la gobernadora, me parece, no sé si fue adjudicado, quedó desierta directamente. Bien. Luis, gracias por venir. No, gracias a ustedes, saludos para todos. ¿Te sintiste cómodo? Sí, como siempre. Te guardaron los mensajes, ¿eh? Está bien, está bien. Algunos vuelos, otros. Sí, bueno, hay que poner esto. Es como decir, es que ponen en las buenas y en las malas, ¿no? Esto es así, nadie tiene las soluciones mágicas. Yo muchas veces veo que los que se sientan con las soluciones mágicas y piensan que todo es fácil, no es fácil. Están esperando en el hospital también. Bueno, sí, vamos a ir a visitarlo. Bien. Bueno, acá, inscripciones todo el mes de marzo, de lunes a viernes, en el CADA en 2024. Taller de costuras y accesorios, taller de peluquería, taller de uñas, taller de porcelana y reciclados, taller de maceta de 10 a 12 y de 17 a 19 horas en San Martín 965. Bien, la pausa y ya vuelvo con más Agenda Adriana. No se vayan. Agenda abierta. Toda la información local y regional. Agenda abierta. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Patagonia Norte. Teléfono 29 20 528 057. Agua Ría Cristal, Ría Cristal, agua nuestra pura y natural. Agua Ría Cristal, Ría Cristal, acompaña tu día. Agua Ría Cristal, Ría Cristal, junto a vos. Agua Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Te esperamos en calle Poli, Turingo, en 749. O hace tu pedido a nuestro WhatsApp. 29 34 41 05 92. El envío es el encargo. En los tiempos más difíciles, tenés quien te defiende. Sopsao, tu sindicato, siempre junto al trabajador y su familia. Defendemos tus derechos, promovemos mejores condiciones laborales y te brindamos asistencia. Sopsao, tu sindicato fuerte y comprometido. Osvaldo Mendoza, secretario general. Ramos Mexía, 983 San Antonio Oeste. Teléfono 29 34 468 112. N y N, artículos de limpieza, está lo que buscas. La mayor variedad de productos de las primeras marcas a precios únicos. Un completo surtido de artículos de limpieza y desinfección para tu hogar y empresa. En nuestro local también podés encontrar bazar, papelería y todo en plástico para tu hogar. Envíos a domicilio. N y N, artículos de limpieza. En San Martín y 9 de Julio, San Antonio. Celular 29 20 51 31 81. N y N, artículos de limpieza y desinfección para tu hogar y desinfección para tu hogar y desinfección para tu hogar y desinfección para tu hogar. N y N, artículos de limpieza y desinfección para tu hogar y desinfección para tu hogar y desinfección para tu hogar. También viajes de larga distancia desde Bariloche a Vietma, pasando por toda nuestra línea sur para tus envíos. Contamos con un sistema de distribución y logística. Las Grutas Pax. Transporte Las Grutas. Sociedad Anónima. En Automóvil Club 2915, San Antonio Oeste. Teléfono 0810-333-5697. Transformamos la educación para quienes buscan transformarlo todo. Online Plus, la nueva modalidad de cursado online con clases en vivo para que vivas aprendiendo. Profundiza contenidos e interactúa con tus profes todas las semanas. Elegí entre las siguientes licenciaturas. Negocios digitales, operaciones y logística, administración, marketing, periodismo y nuevos medios, recursos humanos, comunicación institucional, relaciones públicas y publicidad. Las inscripciones ya están abiertas. Inicia en marzo. Universidad Blas Pascal. La universidad de tu lado. Agenda abierta. Toda la información local y regional. Bueno, acá me llega otra información. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Hoya Popular, lugar hospital Aníbal Serra, por la situación que está viviendo en Salud Pública. Miércoles 20 de marzo de 2024. Desde las 12 horas aproximadamente. Acompañamos la lucha de Salud Pública. Apoyamos con una olla popular. Acercate a apoyar y compartir un almuerzo con nosotros. Lleva tu plato y tu cubierto. Esta asamblea autoconvocados. Esto va a ser mañana en el hospital Aníbal Serra. A partir de las 12 y están pidiendo que acompañe a la gente. Por supuesto va a haber una olla popular allí en ese hospital que estamos observando con estas imágenes. Esto pasaba hoy 3 de la tarde, ¿sí? Aproximadamente que siguen autoconvocados hasta las 22 y mañana continúa por 72 horas. Bueno, ya está el centro de jubilados de San Antonio Oeste. También está Verónica Reynoso, que la tengo por allí. Que se viene con algo interesante para todos ustedes. Está muy buena la propuesta. Está muy buena. Rescatar valores, y tenemos muchos valores en San Antonio, las rutas y el puerto. Está bueno esto, ¿no? Bueno, Norma Salina, que es la presidenta. Natalio Merezque, vicepresidente del centro de jubilados de San Antonio. Norma, gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, gracias por la invitación, Rubén. Bien, Natalio. ¿Qué tal, Rubén? Un gusto estar acá. Bien. Bueno, sé que tienen varios talleres, pero vamos a hablar... ¿Qué dijo el 2023 para ustedes como centro de jubilados? Sé que hicieron un giro de 180 grados. Hubo pintada, hubo encuentro, hubo bailes populares. Bueno, hubo de todo, pero me gustaría que lo digan ustedes. Bueno, nosotros veníamos, o sea, nos hicimos cargo después de la pandemia. Así que hubo gente, éramos nosotros sin experiencia en este tema. Así que un poco improvisamos y otro poco hicimos gala de habilidad. Y el grupo, que no era muy numeroso de la comisión, comenzamos a trabajar sobre todo en talleres que hasta ese momento funcionaron algunos talleres municipales. Tomamos los cargos allá por agosto, septiembre del... 2021. Así que ese año mucho de talleres no se pudo hacer, pero sí iniciamos el año siguiente nuestra experiencia y la verdad que estamos conformes, ¿no?, con lo realizado hasta ese momento. Bien. Estabas como presidente, ¿no? Sí, sí. Y te acompañaba Norma como vicepresidente. Exacto. ¿Sí? Exacto. Bien. Después, bueno, hubo elecciones y llegaste a la presidenta. El año pasado, sí, en octubre, se hicieron... La primera presidenta. La primera mujer presidenta. Mirá vos. ¿Y qué te llevó Norma a esto? Bueno, viste que mi vida siempre fue muy activa. Yo siempre di mi tiempo para los demás. Fíjate, cuando mi hijo era chiquito, trabajé para el fútbol infantil, hacíamos rifas, bingo. ¿Qué es lo que no hicimos para poder tener ese dinero que los chicos necesitaban para salir a competir, para viajar? Bueno, por mi trabajo y por mi fe, también fui catequista. Todo va por etapas, ¿no es cierto? Toda etapa termina y comienza. Después, ya una vez jubilada, empecé a trabajar para el hogar de la abuela Juana. Hasta que se pasó al municipio. Pero en ese entonces también estábamos con Natalio en esa comisión, que fue muy lindo todo el trabajo que se hizo para sostener eso, ¿no? Así que, bueno, un día recibo un llamado, Natalio, que me pide que lo acompañe. Fue en el 21, que lo acompañe en la comisión, que él se iba a postular como presidente. Bueno, digo, yo no sé nada de cómo funciona un centro jubilado, pero vamos a meterle Natalio. Un desafío, ¿no? Un desafío, ¿no? Sí, y un desafío. Y empezamos a meternos, a ahondar lo que veíamos, qué podíamos mejorar, qué podíamos cambiar. Así que tuvimos esos meses, desde agosto del 21 hasta enero del 22, en que realmente pusimos nuestra impronta. Todo ese tiempo nos sirvió para prepararnos, para poner nuestra impronta y no nos equivocamos. Gracias a Dios, los talleres propios nuestros fue, es actualmente, y siguen siendo exitosos. Para participar de esos talleres tenés que ser socio del centro y es una cuota mínima. Claro, pero después vamos a la elección, porque hubo una elección para que era la presidenta del centro. Sí, sí, en octubre fue la elección y bueno, mis compañeros me designaron porque yo quería que hubiera una mujer por primera vez dentro del centro. Y bueno, tenés que ser vos, Norma, y bueno, vamos para adelante. Está bien, ¿y cómo se conformó ese equipo? Bueno, ese equipo se conformó, bueno, al lado mío, Natalio, somos un dúo. Un dúo dinámico. Un dúo dinámico. Allá estamos con Natalio, donde hay que trabajar y dar una mano estamos, ¿no? Y bueno, incorporamos gente nueva que se fue formando al lado de la comisión donde Natalio era presidente. Así que llegamos con una parte de gente nueva y otra parte nosotros seguimos. Todos entraron al campo del judío con la camiseta 10. Sí, sí, sí. Con ganas de trabajar. Con ganas de trabajar. Nadie, es muy difícil ir a cumplir horario todos los días por nada. Nuestro trabajo es solidario y responsable. Sí, 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 lo sabemos, sí. Porque de las 9 de la mañana hasta las 12 que está abierto el centro. ¿Cuánta gente hay con ustedes también, solidarias, no? Que trabajan sin pedir nada a cambio. Sí, sí, seguramente. Qué raro, ¿no? Hay gente, hay gente. Y bueno... Yo creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? A Raúl... A Raúl Basanta. Basanta, que no estaba en la comisión al principio y él trabajaba junto a nosotros. Después se incorporó Miguel Quiñenao. Sí, sí. Sandra Sánchez, profesora de folclore, que era el taller de folclore. Y bueno, así fuimos formando el grupo de gente... De la comisión. Sí, sí. La chinita... Ah, la china también. Pereira, que también... Folclore. Sí, tenía su taller de ritmo latino. Hoy está en el servicio de enfermería en el centro. Así que ella siempre nos está acompañando. Y la verdad que nosotros esto no lo podemos hacer solo. Todo lo que se ha hecho en el centro... ¿En equipo? Sí, en equipo. Acompañado por todos los profes. La verdad que excelentes personas que nos dan una mano para que todo salga bien. Sí, vamos a tener errores seguramente, hemos tenido. Y bueno, pero siempre se está tiempo para corregir, ¿no? ¿Han hecho muchas cosas, pintado? Sí, sí, sí. Le hemos cambiado. En el fin de año, bueno, preparaban todo al aire libre, con una movilidad importante. Sí, muy importante. Trajimos un grupo de música, que eso fue todo que salió del centro jubilado. Porque nosotros decíamos, vamos a traer a alguien, porque la gente siempre nos pide que hagamos baile, que querían un acordeón, que querían bailar. Bueno, conocimos a este chico por internet, nos pusimos en contacto y vino Valentino Mirán. Así que la gente muy agradecida, muy contenta, y nosotros también agradecidos, porque si existimos y si hacemos cosas, es porque el pueblo nos apoya, el socio. Es impresionante, Rubén. Desde febrero de este año que empezamos a atender otra vez, de lunes a viernes, ahora ya llevamos cerca de 50 solicitudes de socios nuevos, entre protectores y activos. Claro, la vida del centro es muy fuerte, la presencia de los talleres. Tenemos talleres que son del centro y talleres subsidiados por PAN. Así que 11 talleres tenemos en total en el centro. Así que podemos hablar de muchos talleres, de folclores, de qué más tenemos. Canto, canto colectivo. Tiene el coro también. Sí, sí, canto colectivo. Canto colectivo, además es una modalidad diferente a lo que tradicionalmente llamamos coro. Uno piensa en un coro, no, hay que saber cantar, hay que tener cultura musical y demás. Bueno, en canto están todos los que no pueden cantar en un coro, cuando se animan o que dicen que no les da la voz. Y le dan la posibilidad a todos. A todos, sí, y corcho es el alma mater, el maestro, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay talleres de manualidades y después están los talleres subsidiados por PAMI, gimnasia, yoga, las mismas manualidades, folclores y más los talleres que... Los talleres del centro, propios del centro, que son, como dijo Natalio, canto colectivo. Ahora este año se incorporó una nueva profe que ella da el taller de arte francés. Una belleza esa técnica, una belleza, se trabaja en 3D, esa es la primera vez. Después tenemos tejido, dos agujas, crochet, tenemos cocina saludable, corte y diseño. Estos son los 5 talleres que tenemos y con muy buena aceptación. ¿Y qué costo tiene que pagar el socio? El socio, tenemos dos categorías de socio. El que es jubilado entra en la categoría de socio activo y paga una cuota mensual de 1.000 pesos. Y después tenemos los que no son jubilados, entran en la categoría de socio protector y pagan una cuota mensual de 2.000 pesos. Los talleres que son del centro tienen un costo mensual de 4.000 pesos. Cada alumno va y aporta los 4.000 pesos y con eso se le paga al profesor. O sea, que el centro recibe lo que es el valor en cuotas sociales, nada más. Pero bueno, nosotros brindamos el espacio, damos un lugar de contención, un lugar de charlas, de aprendizaje, de compañerismo. Es muy lindo estar en el centro jubilado. Bueno, ¿y este 2024? Y para este 2024, ya anoche tuvimos una reunión porque tenemos una comisión de festejos que ahí están involucrados los profes que nos ayudan. Martina Godoy, que tiene el taller de cocina y cortes, muy colaboradora. Bueno, la chinita, mi hijo Hernán, Karina Aguirre, que está con manualidades. Ella también es parte de Karina. Me llevó algo del disfraz. ¿Qué hay hoy? Ya se enteró. Ya se enteró. Bueno, anoche hicimos una reunión con esta gente de la comisión de festejos. A ver, ¿qué podíamos hacer? Porque la gente está triste, hay mucha gente que está mal y eso no lo podemos negar. Y se siente y la gente va al centro y comenta por todas las cosas que pasan. Entonces dijimos, vamos a hacer algo alegre, algo lindo para que la gente pueda participar y pasar una noche distinta. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, cerramos el año con... Porque cerramos el año, aparte de lo que hicimos al aire libre, posterior a eso hicimos otro encuentro de todos los profesores y alumnos y también una cena muy linda con baile, con entrega de diplomas. Entonces si cerramos con algo lindo, abramos el año con algo lindo. Entonces se nos ocurrió un baile de disfraz y de vestimenta con mucho colorido. Entonces se va a llamar el baile de disfraz y colores. Acá me anotó la chilita. ¿Y eso cuándo va a ser? Eso va a ser el 20 de abril. Tenemos tiempo para preparar los disfraces. ¿Tenés que ir disfrazado? Tenés que ir disfrazado, si no con una ropa de muchos colores. ¿Viste? Fucsia, que sea todo lindo, alegre. Vamos a vender entradas porque va a ser limitado. El costo va a ser de mil o mil quinientos. No está decidido todavía porque falta un mes. Y vamos a tener nosotros el buffet. Así que la gente tiene que ir a bailar como si estuviéramos en un boliche. ¿No es cierto? Vamos a pasarle la música de los 70, de los 80. ¿Se puede tomar algo, comerse algo? Sí, vamos a ver si ponemos en el buffet algo dulce porque va a ser después de cenar. Tipo 11 de la noche, ir a empezar. Y bueno, la cuestión es que la gente vaya, la pase lindo entre todos. Y bueno, y dar así formalmente el inicio a todas las actividades que brinda el centro. Son muchas. Hasta los mismos vecinos nos acercan, nos felicitan porque dicen que le ha dado vida al barrio también. Porque todos los días la gente entra, sale en distintos horarios. Y eso que no empezó todavía, gimnasia y yoga, que son los talleres que subsidia PAMI y manualidades. Que empiezan en abril. Empiezan todos en abril, los que son subsidiados por PAMI. Reiteramos esto del disfraz entonces. Va a ser el 20 de abril, el sábado 20 de abril. Pueden ya solicitar las entradas. Es decir, las tarjetas, nosotros cuando las tengamos las vamos a publicar en el Facebook, que ya pueden pasar a comprarlas. Pero vayan preparando su disfraz. Todo colorido. Con muchos colores, sí. Y buen ritmo. Y buen ritmo. ¿Te acordás que el año pasado festejamos el Día del Jubilado y elegimos la reina y el rey? Es una cosa muy linda. La campeona y el campeón. Sí, tenemos la Cholita y a Cacho Galvez. Bueno, y posteriormente, que también vamos, pero ya está dentro del programa, para mayo tendríamos dos eventos. El 5 de mayo un té bingo. Vamos a hacer con cosas que vayamos, que la gente nos pueda donar. Y bueno, un porcentaje de las tarjetas que vendamos se va a dar en premio. Y después, para el 25 de mayo, una posible Peña, es psicológico. Claro, bien patria. Bien patria. Y bueno, y después en julio ya tenemos también el popular Chocolate Patrio. Bueno, bueno. Agenda completa. Agenda completa. Mucha agenda completa tenemos. Muy ambicioso el programa. Muy ambicioso. Qué bueno, ¿no? ¿Para qué estamos? No solamente para cobrar la cuota de socios, sino para darle al socio un momento, un lugar para que se divierta, para que la pase lindo. Porque eso necesitamos las personas grandes. Seguro, seguro. ¿No es cierto? Seguro, seguro. Estar reunidos con nuestros amigos, con nuestras familias, porque es muy familiar también. Claro. Y la pasa lindo hoy. Sí. Fíjate la importancia de tener estos talleres. En el taller de folclore ya se incorporó una persona de 80 años a aprender a bailar. Un pibe de 15 tenés que decir. Una piba, una piba, la macu querida. Y en el canto coral ni te cuento. Bueno, también tenemos todas pibas. Canto colectivo, quiero decir. Sí, sí, canto colectivo. Y hoy también, hoy hubo dos incorporaciones al taller de folclore. La gente está muy enganchada con el centro y con toda la actividad. Hay que hacer actividad. Hay que hacer actividad. Tenemos que tener la mente ocupada. Y tenemos que estar predispuestos a dar una mano. ¿No es cierto? Seguro, seguro. Y sin pedir nada a cambio. Y sin pedir nada a cambio, exactamente. Exactamente. Norma Natario, gracias por venir. No, gracias a vos por permitirnos fundir esto. Y está bueno todo lo que tienen en la agenda. Bueno, muchas gracias Rubén por el espacio. Si nos largan por allí, lo vamos a poner en la página para que también la gente se vaya enterando. Sí, sí, después nosotros vamos subiendo todo en el Facebook del Centro Jubilado. Ahí van todas las novedades. Bien. Bueno, lo mejor para ustedes. Gracias, gracias Rubén. Gracias a vos. Bueno, el Centro Jubilados de San Antonio estuvo en agenda abierta. Norma y Natario escucharon todo lo que se viene en la agenda. Vayan preparando los zapatos. Vayan preparando la vestimenta con mucho colorido. Se vienen fiestas patrias donde va a estar la patria canta y baila. En el Centro Jubilados, Té, bueno, hay de todo. Así que ya vamos a difundir también de lo que se viene. Cambiamos de cámara, ¿sí? Bueno, y se viene Verónica Reynoso con una propuesta interesante para nuevos valores. Del tango, de la música, de todo un poco, ¿sí? La van a escuchar en minutos nada más aquí en la agenda abierta. Ya vuelvo, no se pasa. Agenda abierta. Toda la información local y regional. Si no te dan las cuentas, déjalas en manos expertas. Alejandro Jesús, contador público. Te brinda asesoramiento, contable impositivo y laboral. Constitución de sociedades, monotributo y autónomos. Alejandro Jesús, contador público. A tu servicio. Celular 2920-413510. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los días con Carnicería La Juana. Carnes de ternera, cerdo, pollo, chacinados y una gran binoteca. Para disfrutar de tus comidas. Con promociones permanentes y la calidad que buscas siempre. Carnicería La Juana. Te espera en Moreno 455 San Antonio. Todos los días de 9 a 13.30 y de 18 a 22. Siempre. Con la mejor atención que nos caracteriza. Seguinos en Facebook e Instagram como Carnicería La Juana. Unter San Antonio. Una seccional de puertas abiertas. Logramos realizar convenios con comercios locales. De la mano de Unter Central, logramos capacitaciones para nuestros afiliados. Unter Seccional San Antonio. Teléfono 029 34 422 362. Dirección Islas Malvinas 1672. Horario de atención. Lunes a viernes de 9 a 30 a 12.30 y de 17 a 19 horas. Ganea Fiore y sumergite en la frescura y cremosidad de nuestros helados premium. Desde los clásicos de siempre hasta las más exquisitas creaciones. Helados, smoothies, milkshakes, paletas, tortas heladas y postres. Hacen de cada ocasión un viaje de sabores y texturas únicos. Cada día es una oportunidad especial para disfrutar tu momento. No te lo pierdas. Belgrano 1020. San Antonio Oeste. Segunda bajada peatonal Vietma. O en Jacobasi 590. Local 9. Las Grutas. Fiore. Helados. Premium. Óptica Antunes. Lo último en armazones recetados. Anteojos de sol y de contacto. Incorporamos nuevas marcas. Bolivia 47 Street. Guillermina Valdés. Variedad y calidad para el cuidado de tus ojos. En Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Óptica Antunes. O nada que ver. Edificadora Las Grutas S.A.S. Movimiento de suelos. Obras de infraestructura. Redes de agua y cloacas. Servicios de zanjadora y hoyadora. Excavaciones. Nos encontramos en Fitalancao 1070. Las Grutas. Comunicate con nosotros al 2920-622-532. Nos identifica la responsabilidad y los años de experiencia. Edificadora Las Grutas S.A.S. En toda la provincia, con conducta proactiva, cuando todo el mundo está en silencio, una voz se vuelve poderosa. Filial Río Negro de la Red Argentina de Suicidología. Estamos porque queremos estar. Este es un mensaje del Consejo Deliberante de San Antonio Oeste y de la Red Argentina de Suicidología. Patagonia Norte, terminal de servicios portuarios. Más de 20 años prestando los mejores servicios portuarios, posicionando al puerto San Antonio Oeste entre los más destacados del país. Patagonia Norte. Opera las 24 horas, los 365 días del año. Estamos del lado de tu lado, siempre. Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la Patagonia. Tu sindicato. Trabajamos por el bienestar de nuestros asociados y sus familias. Defendemos tus derechos. Te brindamos asistencia y promovemos mejores condiciones laborales. Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la Patagonia. Tu sindicato. Secretario General Ariel Castillo. Te esperamos en Pablo Torello 580. San Antonio Oeste. Teléfono 2920. 528-057. Agua ría cristal, ría cristal, agua en nuestra pura, natural. Agua ría cristal, ría cristal, acompaña tu día. La mesa familia, en la oficina con vos. Agua ría cristal, ría cristal junto a vos. Agua ría cristal, agua pura, agua nuestra. Te esperamos en calle Ipoli, Turinosa en 749. O hace tu pedido a nuestro WhatsApp. 2934-410552. El envío es el encargo. En los tiempos más difíciles, tenés quien te defiende. SOPSAO, tu sindicato. Siempre junto al trabajador y su familia. Defendemos tus derechos, promovemos mejores condiciones laborales y te brindamos asistencia. SOPSAO, tu sindicato fuerte y comprometido. Osvaldo Mendoza, Secretario General. Ramos Mexía, 983 San Antonio Oeste. Teléfono 2934-468-112. N y N, artículos de limpieza. Está lo que buscas. La mayor variedad de productos de las primeras marcas a precios únicos. Un completo surtido de artículos de limpieza y desinfección para tu hogar y empresa. En nuestro local también podés encontrar bazar, papelería y todo en plástico para tu hogar. Envíos a domicilio. N y N, artículos de limpieza. En San Martín y 9 de Julio, San Antonio. Celular 2920-513181. En San Martín y 10 de Julio, San Antonio, 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 San una trayectoria de calidad marca la diferencia transporte las grutas sociedad anónima desde 1970 brindando el mejor servicio a nuestros pasajeros recorrido diario desde san antonio oeste a las grutas y a puerto del este también viajes de larga distancia desde bariloche a vietma pasando por toda nuestra línea sur para tus envíos contamos con un sistema de distribución y logística las grutas transporte las grutas sociedad anónima en automóvil club 2915 san antonio este teléfono 0 810 333 56 97 transformamos la educación para quienes buscan transformarlo todo online plus la nueva modalidad de cursado online con clases en vivo para que vivas aprendiendo profundiza contenidos e interactúa con tus profes todas las semanas elegí entre las siguientes licenciaturas negocios digitales operaciones y logística administración marketing periodismo y nuevos medios recursos humanos comunicación institucional relaciones públicas y publicidad las inscripciones ya están abiertas inicia en marzo universidad blas pascal la universidad de tu lado agenda abierta toda la información local y regional 10 minutos pasaron de las 22 en todo el país yo recién le nombraba a verónica reinoso y qué buena idea no de esto de descubrir talentos que tanta falta hacen no y que por allí no lo sabemos si se van descubriendo en estos eventos que se realizan y es el primero y darle la oportunidad a aquel que escribió un poema aquel que actúa aquel que tiene vocación de cantar y aquí se está dando la oportunidad no que bueno ya está verónica y que agradezco muchísimo cómo está verón bien bien muy bien qué buena idea esto ¿no? buenas noches buenas noches sí es una idea muy linda muy motivadora muy motivadora en realidad surge con Balma Estudillo que bueno en realidad ya tenía por problemas personales no pudo estar hoy acá conmigo y surge de bueno de hacer en principio era un era algo así como un evento de música urbana y bueno empezamos así se fue dando y bueno hasta que decidimos bueno surgió talentos del golf y ahí empezamos a darle para adelante y bueno vos sos mujer de pasarela sí de los desfiles desfiles de moda de los desfiles de moda sí sí es lo que me gusta digamos que ya venís del espectáculo digamos sí en realidad este a mí me gusta mucho el arte me gusta yo estudié teatro en la escuela de la plata hace años y después hice varias mientras viví en Buenos Aires estudié con actores importantes y siempre me gustó lo que pasa que bueno yo al llegar a San Antonio me dediqué a otra cosa y es como que nunca me dediqué a lo a lo que realmente me gustaba pero también descubrí que me gusta mucho detrás de escena gracias el otro día lo hablaba con un muchacho del teatro de las grutas y yo le decía me gusta mucho bueno soy maquilladora también claro y te gustan los desafíos también me gusta sí 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 está bueno eso sí me gustan los desafíos también bueno y empezó esto de descubrir talentos que está bueno no San Antonio tiene muchos artistas y que a veces no se le da el valor que tiene que tener y el respeto que tiene que tener no están valorizados por lo que yo he hablado con ellos yo supongo yo pienso que si uno ocupa un lugar uno tiene ya tiene que saber quiénes son los artistas que tenemos en nuestro lugar desde el que recién comienza al artista que está posicionado entonces cuando hay un evento tampoco eso de decirle bueno anda y anotate vemos si hay un lugar no vos tenés que fijarte buscar y convocar a los artistas y darle el valor que realmente se merecen no dejarlos ahí bueno telonero vemos baja una hora baja otra hora no eso a mí me parece una falta de respeto y una mala organización cuando se ocupa un lugar público y se tiene que saber primero que se tiene que saber quiénes son los artistas que están en tu ciudad donde vos estás manejando tenemos tantos valores en todo no tiene que venir alguien de afuera digamos para esto no tenemos todo tenemos actores tenemos bailarines de primer nivel y bueno ya o sea cerramos las inscripciones hay muchísima gente muchos hay actores hay mucha gente hay gente adulta hay gente joven hay niños muchos niños que recién comienzan hay una niña de 12 años que tiene una voz tremenda hermosa y bueno y la idea es eso es decir descubriendo los talentos pero también es un ida y vuelta porque tenemos muy buena gente muy importante en el jurado bueno están muy contentos acá lo tengo si el jurado luciano luñes maestro de las grutas y del folclore un chico muy talentoso nuestro muy talentoso estuvo acá también en el programa está trabajando en la obra de teatro que está ahora que queda hasta abril en casi vivas él está actuando otro maestro como marcelo miguelis chacho la guitarra y el canto espectacular mica bellanueva una bailarina excepcional la felicite el otro día tremenda tremenda cuando tuvo la actuación acá en la fiesta de la marea bien la felicite porque bárbaro fue una trabajadora una chica con talento tremendo martín morales martín morales jurado está de jurado es un bailarín de la ciudad de viedma él tiene una academia una escuela de baile y el año pasado ellos estuvieron en el programa de marcelo tinelli haciendo una participación así que bueno él también se ofreció se ofreció el de venir de colaborar de ser jurado algunos chicos también van a participar de viedma que van a venir a participar o sea para ser evaluados y bueno otra de las cosas también es el ida y vuelta que yo te decía por ejemplo él donó muchísimas becas de su escuela para que los chicos de acá va a haber tres categorías que es músico danza y actuación y va a haber hasta tercer puesto entonces también tenemos muchos premios de muchos comerciantes agradecer a los comerciantes que nos han dado la publicidad que también suman los regalos y bueno qué sé yo un regalo digamos que cada participante va a llevar algo entonces y estamos viendo que sí porque vamos a tener regalos estamos también queremos pedirle a la gente que quiera que quiera acercarse que quiera regalar algo que diga bueno yo tengo hago tal cosa dono esto qué sé yo puede ser referido a lo que es el arte y todo eso pero si no también cualquier tipo de regalito digamos que van a desfilar para el jurado sí ardo la tarea del jurado porque va a tener que evaluar a los artistas tanto en teatro como en canto como en danza y hay una variedad también está Rafín que es un actor bueno que actualmente está haciendo la obra de teatro ahora casi divas que está en cartel todavía hasta abril van a estar en el teatro de las grutas esto va a ser en el teatro de las grutas el día 28 a partir de qué hora a partir de las 14 horas en adelante en el teatro bueno queremos agradecer a Martín Gómez que también él nos ofreció el teatro dijo bueno se hace acá el teatro está capaz o sea no tiene tiene todo está preparado está preparado para eso entonces bueno lo que es sonido y todas esas cosas bueno corre por cuenta del teatro así que este el entrada es totalmente libre es totalmente libre o sea se pueden acercar bueno la gente de San Antonio tenemos participantes del puerto también mirá vos sí sí qué bueno ¿no? y ojalá se siga esto ¿no? este es el primero la idea es el primero y la idea es que bueno todos los años se puede hacer talento ¿y por qué no al aire libre? lo hablábamos recién fuera de cámara ¿no? en el verano presentar talentos sí y que la gente los pueda ver también ¿no? el país porque acá no existe un país en verano tal cual sí sí bueno vas a estar en la conducción yo voy a estar en la conducción Balma Balma me puso y dice vamos a conducir las dos ella tiene un poco más de experiencia en conducción yo no tanto lo único sí yo hice una conducción de un destile que organicé yo en el parador de Punta Verde ajá no llegaba la persona que iba a conducir no sé tuvo un percance un problema agarro el micrófono y agarré el micrófono yo que soy corajuda y bueno y después me dice Lucas Paz no pero bien está bien lo hiciste bien bueno era hablar otra de las cosas bueno el equipo que formamos porque también hay el espacio ABC contamos con tres psicólogos sociales que van a estar a disposición eh de los chicos que bueno sabemos que que puedan necesitar algún problema algo que no sé lo que le pase en ese momento van a estar acompañados el equipo va a estar ahí de psicólogos eh eh ABC espacio ABC con Belén Castro psicóloga social y dos colegas más también tenemos a una coach ontológica que también es parte del equipo Tania que va a estar con nosotros acompañándonos y bueno y bueno yo calculo que es todo o sea el 28 por la tarde las grutas se viste de talentos se viste de talentos van a pasar todos por ahí así que bueno que se acerquen a verlos a escuchar a ver actuar y bueno todos los va a estar el sonido va a estar la música va a estar el público los artistas va a estar el jurado una tarde excepcional digamos hermoso así que bueno te deseo toda la suerte gracias gracias lo mejor para ustedes y que se vengan muchos más ¿no? esto recién comienza es el primero y bueno y la idea es que que se haga todos los años y que quede una marca talento del golfo o sea que se descubra acá que bueno vienen chicos de Viedma también pero bueno como los reinados viste que ya no se pueden hacer más bueno entonces el talento sale de las grutas sale de las grutas puede salir para el país y si por supuesto puede salir porque no porque bueno ahí se van descubriendo ahí se ve sí ahí este bueno Verónica gracias bueno muchas gracias a ustedes por la invitación por siempre estar predispuesto esperamos el 28 el 28 a las 14 horas en el teatro de las grutas está en la peatonal el teatro de las grutas que está en el shopping en el shopping bueno pero viene a ser sí bueno pero está sí sí todo en la peatonal claro arriba así que bueno creo que no me olvido de nada que ya nombré a todas las personas sí así que muchas gracias gracias bien Verónica Reynoso hablando de lo que se viene de los talentos que van a desfilar para el jurado el 28 a partir de las 2 de la tarde allí en el teatro de las grutas que está en el shopping pero sobre la peatonal y van a tener la oportunidad de ver cantantes bailarines bueno va a haber de todo y con un jurado excepcional maestros totales querida Vicky le quedó algo esto de la paella la paella que se viene pero no la paella que se viene para el feriado largo se viene una paella importante de las grutas van a haber también muchas actividades feriado largo no le leí la grilla que hay pero bueno y mañana reitero lo que va a haber en el hospital que lo tengo por acá o sea popular sí en el hospital una asamblea de vecinos autoconvocados esto va a ser a partir de las 12 del mediodía acompañamos la lucha de salud pública con una olla popular acercate a apoyar y compartir un almuerzo con nosotros lleva tu plato de comida no yo ya le puse la comida pero hasta la olla así que a ver si quieren llevar comida que la lleven y acompañan yo llevaría un plato de comida para acompañar a la gente de salud ¿por qué no? vos Verónica me llevarías una pizza una pizza claro sí sí y acompañamos está bueno eso y pero esto fue hoy esto del viento para mañana también para mañana también sí sí en miércoles ha sido alerta por viento bueno aquí está la madrugada sí los vientos que está en la alerta amarilla está pronosticado viento sí todo el día en este lugar de la costa del Golfo de San Matías dice que van a superar los 100 kilómetros mirá vos bueno la otra vez pasé algo parecido y no llegó nada claro está hace largo pero bueno vuelvo a la olla popular si querés llevar una pizza para acompañar bienvenido sea lo que sea y acompañás a la gente de salud en esta olla popular que va a ser mañana al mediodía bueno querido Fabián gracias querida Vicky gracias nos encontramos el jueves a partir de las 21 por la pantalla del 4 chau que lo pasen bien agenda abierta toda la información local y regional final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!